Pues vamos a conocer ahora a Nuria Baeza, que es parte del equipo promotor del proyecto Transición Energética en Comunidad. Muy buenas, Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenos días, muy bien. Cuéntanos un poco en qué consiste este proyecto, en qué consiste esta transición energética en Comunidad. Bueno, pues es una idea antigua de la red Conecta Energía, que somos una red que trabajamos en Valencia, de donde salimos el equipo promotor que hemos lanzado esta iniciativa. Nos parece que la transición energética no será posible si no nos ponemos muchos de acuerdo. Entonces, nuestra idea era la de generar un punto de comunicación en el que los distintos actores que estuviésemos interesados en este tema pudiésemos conocernos y unir intereses. Y al mismo tiempo, ofrecer una información veraz, contrastada, porque en el tema, sobre todo, de la energía, hay muchos claroscuros y mucha desinformación. Entonces, nos parecía importante unir estas dos ideas. Un lugar donde poder encontrar información veraz, validada por los miembros de la comunidad y, por otro lado, precisamente crear comunidad. Poder encontrar a la gente cerca de ti para llevar adelante proyectos o para contrastar informaciones o para asistir a formaciones o para, bueno, para ponernos en marcha juntos. Porque sí que hay mucha información, pero muy deslavazada. Sí que hay muchas iniciativas, pero a veces descoordinadas o que se superponen. Entonces, bueno, pues el poder unificar en una plataforma y en una aplicación móvil toda esa información y todas esas energías de gente dispar que está tratando de hacer cosas por este tema. Cuando hablamos de transición energética, ¿qué entendemos por ese concepto, por transición energética? Pues, en el fondo, la alternativa al sistema actual en el que vivimos. El COVID ha puesto en evidencia que los límites del planeta están donde están y que se nos acaba el tiempo. Entonces, bueno, el trasfondo de toda esta idea es la sostenibilidad. Hay varios ámbitos en la transición energética que son como una hoja de ruta de las cosas que podemos ir haciendo ya. En energía, en movilidad, en alimentación, en la gestión de los residuos, en la lógica de los cuidados. Entonces, bueno, estas grandes áreas son los puntos de incidencia donde la transición energética tiene más fuerza para poder lograr realmente un cambio de sistema. Es decir, nosotros en el tema, por ejemplo, de la vulnerabilidad energética, a la cual muchas familias se han visto ahora por la crisis del COVID, han visto que van a entrar en esta situación porque no han podido salir a trabajar, pero han seguido consumiendo energía y se han garantizado los suministros, pero no se han abaratado los precios, por ejemplo. Bueno, pues la vulnerabilidad energética es un gran tema en el que la transición energética y el derecho a la energía tiene mucho que decir, mucho que hacer. Entonces, ¿tú crees que esta crisis va a ayudar a acelerar este proceso de transición o por el contrario pueden surgir más dificultades? En fin, ya sabes, en estos momentos, oye, pues no es la prioridad, cuando a lo mejor sí que tendría que ser la máxima prioridad. ¿Qué crees? Bueno, tenemos que pensar que, por desgracia, nos movemos a base de crisis y a base de golpetazos. Yo creo que la propia iniciativa de Frenar la Curva y Desafíos Comunes ha sido una práctica de nuevos modos de hacer. Entonces, bueno, están pasando cosas, están pasando cosas distintas y que nos ayudan a movernos, a viajar hacia otro modelo. Pero aquí estamos como siempre, ¿no? Siempre hay otras fuerzas que tiran en dirección contraria. Eso siempre es así. Y ahora mismo, ¿en qué estado está el proyecto de transición energética? Es decir, ¿hay una plataforma? ¿Esa plataforma está construida? ¿Se está desarrollando? ¿Cómo va? Bueno, en realidad, nosotros lanzamos la idea como una carta a los Reyes Magos y resulta que fuimos uno de los proyectos seleccionados. Entonces, teníamos la idea. En el transcurso del fin de semana, en el que se involucró muchas personas a los equipos de trabajo, nosotros tuvimos la suerte de que apareció en nuestro equipo de trabajo una serie de personas fantásticas, súper implicadas, súper enrolladas, con disponibilidad de tiempo y que nos han acompañado durante toda esta semana, dando el callo de una manera espectacular. Sobre todo, Patricia Infantes, que era la pata que teníamos más floja, porque nosotros teníamos la idea, pero no sabíamos cómo se podía aterrizar en una plataforma digital. Y con la llegada de Patricia, todo esto empezó a cobrar forma y a organizar el trabajo y los equipos. Y, bueno, pues en una semana hemos hecho un montón de cosas. Cuando antes te decía que he aprendido un montón de aplicaciones, de recursos, de... Bueno, ha sido vertiginoso la curva de aprendizaje y la de nuevas aplicaciones que vas a usar y la de palabras nuevas que han aparecido en nuestro vocabulario, porque, bueno, los intríngulis de un desarrollo tecnológico, pues, bueno, si no eres experto no sabes, pero ha sido muy chulo el encontrarnos con mucha gente de otros sitios, el confluir, el poder trabajar juntos, el aprender unos de otros. Las palabras, ¿no?, de inteligencia colectiva salían constantemente porque cada uno teníamos unas habilidades que poníamos al servicio, ¿no? Entonces, bueno, ha sido muy bonito este proceso. Hemos desarrollado un proyecto mínimo viable. Esto también lo he aprendido esta semana. Producto mínimo viable, ¿no?, que es algo que le gusta mucho a los informáticos y desarrolladores. Sí, sí, sí. No veas tú la jerga específica que hay. Bueno, pues sí que tenemos el esbozo de lo que podría ser la muestra, de lo que podría ser. Entonces, incluso ya tenemos ideas de diseño, de imagen, todo eso está muy adelantado. Lo que nos queda es la parte dura del asunto, que es esto, cómo se construye y cuáles son las entrañas de las aplicaciones. Porque a pesar de que nuestra idea es reutilizar cosas que ya existen, no inventar la rueda cada vez, y parte del proyecto se basa en el propio mapa de Usahidi, porque es súper potente y súper chulo, bueno, pues la parte de la comunicación entre las chinchetas, para entendernos, entre la gente que se apunte a Usahidi, esto no lo hace esta plataforma. Entonces, tenemos que aprender y encontrar las maneras de vincular distintas herramientas que puedan acabar dando soporte a nuestra idea general, que es la de encontrar información y ponerte en comunicación con otros agentes que estén cerca de ti, para juntos hacer cosas por la transición energética. De manera que muchos perfiles distintos puedan encontrar respuestas a sus necesidades, ¿no? Desde vecinos de la misma calle, que se planteen crear una comunidad para hacer una compra colectiva o para hacer una institución fotovoltaica compartida, a personas en situación de vulnerabilidad energética, que lo que busquen sean trucos para mejorar la eficiencia en casa, o busquen a un tercero que le ayude a entender las facturas. O, bueno, o personas activistas que lo que están buscando es dónde encontrar a otros que quieran mover cosas, o gente que quiera formarse, ampliar conocimientos, que pueda encontrar ahí un calendario donde ver eventos que se van a realizar. O personas que pasen de paso por la plataforma y lo único que quieran sea calcular su huella de carbono en según qué ámbitos. Oye, y una última pregunta. ¿Qué perspectivas de futuro tenéis con el proyecto? Es decir, ¿cómo lo vais a seguir desarrollando? ¿Queréis lanzar, imagino, esa plataforma? ¿Pero qué continuidad le vais a dar al proyecto? Bueno, pues esta mañana ya hemos tenido una reunión, esta tarde tenemos otra reunión. O sea, nosotros vamos a seguir trabajando. Por el camino se van apuntando personas. A partir de nosotros, estamos grabando esta entrevista cuando ya ha salido el festival. Entonces, bueno, a partir del festival van sumándose personas. Entonces tenemos que ver cómo orquestamos todo esto. Y, bueno, pues si al final se hace de una manera más voluntaria o más profesional. Si hay que buscar financiación. Si hay que buscar colaboraciones. Bueno, todo eso está todavía abierto. Y como todo lo que ha sido hasta el momento, todos serán decisiones consensuadas. Y que todos estemos cómodos y a gusto con las decisiones que vayamos tomando. Oye, enhorabuena por el proyecto Núria. Por ese proyecto de transición ecológica energética en comunidad. Y sobre todo porque, además, lo que estáis haciendo es canalizar toda esa energía comunitaria. Precisamente en un proyecto que, como digo, pues es muy bonito. Así que salga lo que salga, que seguro que va a estar bien. Enhorabuena porque el esfuerzo yo creo que está mereciendo la pena. Pues muchas gracias. Nosotros muy agradecidos por la oportunidad de haber podido contactar con tanta gente tan valiosa. por haber disfrutado esta semana de, bueno, de un montón de reuniones, actividades nuevas, gente distinta. Realmente ha sido súper enriquecedor. Y solo la experiencia ya ha sido muy positiva. Y con esto estamos ya muy agradecidos. Muy bien. Núria Baeza del equipo de transición, del proyecto de transición energética en comunidad. Muchísimas gracias por dedicarnos este ratito y explicarnos en qué consiste el proyecto. Y lo dicho, suerte y enhorabuena. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros.